hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de maribel cocina y más hoy voy a hacer esta hermosa gelatina espero y les guste me acompañen a ver todo el vídeo comenzamos voy a necesitar tres gelatinas oscuras de frutos rojos estas son de 120 gramos cada una yo voy a estarlas preparando el 9 tazas de agua caliente en este contenedor voy a agregar las gelatinas voy a ponerle el agua bien caliente aquí en el vídeo solamente se muestra que puse dos gelatinas pero al final agregué tres para que quedara lleno el molde voy a mover hasta que se disuelvan en total utilicé nueve tazas de agua bien caliente para que nos quede una gelatina bien firme aquí tengo este molde para hacer la gelatina obscura le voy a poner un poco de aceite en spray y con una toallita de papel se lo voy a untar por todos sus lados para que al momento de desmoldarse sea más fácil ahora lo voy a llevar a refrigerar 10 minutos aquí la gelatina ya está a temperatura ambiente se la voy a agregar al molde la voy a llevar a refrigerar por 4 horas si ustedes lo prefieren la pueden dejar toda la noche para hacer las rosas voy a necesitar un sobre de gelatina sabor fresa de 120 gramos la voy a poner aquí en este contenedor y le voy a agregar 3 tazas de leche bien caliente voy a mezclar para que se disuelva mi gelatina ya está ahora la voy a pasar aquí a este otro contenedor este es el molde que voy a utilizar para hacer las rosas igual con una toallita y spray del que se utiliza para cocinar le estuve poniendo adentro del molde ahora le voy a agregar la gelatina sabor fresa este molde tiene para hacer 12 rosas yo voy a estar haciendo más voy a llevarlas a refrigerar luego las voy a desmoldar y voy a continuar así para hacer algunas 20 rosas con la gelatina que me estuvo sobrando voy a poner aquí en un plato para luego al final sacar una tira como si fuera un listón también la voy a llevar a refrigerar hasta que esté bien cuajada y con este molde de moños también voy a hacer un moño para ponerle al final a la gelatina aquí ya las rosas ya están bien cuajadas yo las dejé 4 horas las voy a desmoldar si ustedes quieren que su gelatina quede más firme la pueden dejar toda la noche aquí se las muestro cómo quedaron la verdad están súper súper bonitas estas rosas de gelatina ahora voy a desmoldar los moños yo estuve haciendo solamente dos la gelatina oscura de frutos rojos ya está cuajada también con las manos bien limpias la voy a desmoldar aquí en esta charola con mucho cuidado damos vuelta al molde despegamos nuevamente un poquito para que le entre aire y aquí se las muestro aquí yo ya le estuve poniendo el listón que hice con la gelatina corté unas tiritas más o menos del mismo tamaño esto no lo pude grabar ya que pensé que si le había puesto a la cámara pero al final no se grabó este ahora aquí también me estuvo sobrando un poquito de gelatina sabor fresa voy a poner aquí las flores las rosas la gelatina sabor fresa ya está fría y las voy a ir poniendo alrededor las rosas también las puedes pegar con gelatina transparente nada más que como a mí me sobró un poquito de la gelatina sabor fresa ya no quise hacer otra gelatina transparente pero ya yo aquí te comparto la idea ya tú sabrás cómo la quieres hacer también pueden hacer su gelatina del color que ustedes quieran ahora voy a comenzar también a ponerle las rosas en el centro ya ustedes se las van acomodando como ustedes vean así es como quedó a mí me le hicieron falta otras dos rosas a este molde le cabe en el centro de la gelatina tienen 20 rosas aquí le voy a poner este cake topper le estuve poniendo papel de plástico para que los fierritos no no toquen la gelatina ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran el cake topper es solamente decoración ya ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran dependiendo si la quieren para algún cumpleaños para algún aniversario para regalar ahora sí se ha llegado el momento de probarla para que ustedes vean cómo ha quedado la verdad está súper 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 rica esta gelatina oscura de frutos rojos tiene un sabor increíble también voy a probar la gelatina de fresa la verdad también quedó súper rica espero les haya gustado esta hermosa gelatina la verdad está súper súper bonita la pueden hacer para regalar en algún cumpleaños también para la venta y qué mejor algo que es comestible estas hermosas rosas si te gustó cómo preparé esta hermosa gelatina te invito a que me regales un like también los invito a que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma y si ya lo hicieron muchísimas gracias yo de todo corazón se los agradezco cuídense mucho y bendiciones para todos nos vemos en el próximo vídeo gracias